Música 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 Hola muy buena gente soy WALOHD Y hoy estoy con NBA2K17 y hoy me apetecía Estar un ratito con el ruso Con mi carrera, primero porque El ruso es el puto, vamos ya lo sabemos todos Y segundo porque tenemos Que mejorar, vale, el ruso tiene que mejorar Tiene que mejorar en insignias Le tengo que dedicar Horas que lo tengo bastante Abandonado, yo sigo bajando al parque Sigo bajando al program día Tras día, noche tras noche Pero las insignias están ahí Vale, así que nada vamos a ver Un poquito la agenda, vale De los próximos días, veo que He quedado aquí en un estudio de baile Con Jimmy Butler Tengo entrenamientos de equipo Patrocinios De Z Protein Bar Del Big Show, Bistro Yo no sé, yo acepto ya todo lo que me viene aquí Todo lo que sea dinerito Lo aceptamos Y el día 12 veo que tenemos Full Locker Bueno, Canaan Sanitaus Visita Y veo que no tenemos partiditos Hasta el día 13 Mira, precisamente jugamos contra Cat Contra Canaan Sanitaus El día 13 Bueno, yo creo que El amigo del ruso Mi amigo el ruso Mejor dicho Es más de quedar con los coleguitas Que de Que de ir a entrenar O de hacer dinero Bueno, dinero tiene bastante Me vais la choza que tiene Se puede mejorar Eso todo es verdad Pero yo creo que vamos a quedar A ver De 8 a 10 vamos a pasar Porque aquí hay un entrenamiento programado De 1 a 4 Uy, ya no podremos ir Aquí nos va a caer la bronca Pero yo quiero ir Mirad Eh, se solapan Las horas, vale De 1 a 4 De 11 a 3 Pero Yo quiero ir Con Jimmy Baller Al estudio de baile, chavales Quiero ir a bailar Vamos a ir con Jimmy Baller A ver que Que pasa, que pasa A ver, a ver A ver Ojo El ruso ¿Dónde vas? Pues al primer plano Le han hecho, ¿no? Al ruso Eh, Jimmy ¿Qué pasa, bro? Vámonos 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 a mover los esqueletos Vale No se ve nada Me cago en todo Hemos ido con Jimmy Baller Y no se ve nada A ver Envíame una foto o algo, ¿no? Vamos a abrir el móvil Uy, 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 uy Mensajito del entrenador Parece que salir con Jimmy Ya está dando sus frutos ¿Qué quieres decir? A ver ¿Qué quieres decir? ¿Malo o bueno? El gran proceso de la cantidad de seguidores Bueno Hemos mejorado Pero el entrenador está Hola Pres Le voy a poner Le voy a poner un musculito Tengo miedo Siempre sabes cómo poner al primer complicio Me gustó mucho el partido Vale Me hemos ido a entrenar Y nos felicita Por nuestro rendimiento Le voy a decir gracias hermano Ahí como un colega A ver Le voy a decir que me gustó lo que viene El último partido Los 73 putas siempre sientes Gracias, gracias, gracias Eh Convertirse en un jugador Clave baloncesto Equilibrado Es la clave del éxito Buen trabajo En fin, buen partido Bueno Se ha enrollado Se ha enrollado Y ganamos 4000 seguidores Por quedar Eh Con Jimmy Bueno Y seguimos avanzando Vamos al día 12 A ver Eh Llenamiento de pista abierta Fue lo que es de 1 a 5 Aquí de 12 a 8 Bueno Vamos a quedar Eh Vamos a ir a pescar salmones Con cada unidad Vaya por dios Hoy no te hacen Un primer plano Bueno, 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 bueno Pues ya estamos en el united center 12 a 12 Llegan los timber walls Nosotros un poquito mejor Vamos a ver Recordar Que ya el ruso Es titular desde el último vídeo Que está en el canal Disponible Y vamos a ver Que tal hoy el ruso Vamos a abusar, eh Ya os digo Que vamos a buscar Aquí está siempre Mister Bigotón David 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 Aldrich Ahí está Wiggins detrás Bueno, jugamos De manga larga Bueno, manga corta Eh Ahí hay un tío En primer plano Que no se que hace Te está tapando a Wade Que quería chupar un poco de cámara Y un tío ahí En medio Y ahí está Nuestro coleguita de pesca Carl Anthony Towns Nosotros emparejados Con Andrew Wiggins Vamos a empezar el partido En el united Vamos a ver que tal La actuación del ruso Vamos a intentar hacer triples hoy Hoy triples Desde lejos Así Con el step back Que cuenten de larga Intentar que cuenten De larga distancia Porque quiero ya La insignia De la alcance Limitado Sobre todo para sacársela Pues eso Os ponéis sobre la línea Más o menos Un poquito más adelante Si hacéis step back Pues ya os cuenta Como triples Desde Triples lejos Vale, yo me voy a ir aquí A la esquina No, no quería lanzarme eso Pero bueno Yo me lo lanzo y todo ¡Todo me lo lanzo! No quería hacer Quería hacer step back tío Madre mía Vaya chuflas Vaya chuflas Vaya chuflas Ramón Ahí defiende Bueno, bueno, bueno Kevin Garnet Aún está Kevin Garnet No quiere abusar Ahí Chicago que Vibra la CPU Muy bien Me parece estupendo Y anota Los dos tiritos De toda la vida Ramón Kevin Garnet Bueno Ahí desde la esquina Que también me falta La desde la esquina Y ahí está Ahí está Bronze especialista Desde la esquina La hemos conseguido En el primer triple Desde la esquina Encima Conexión Con Justice Young Nuestro coleguita Nuestra media naranja Vamos a ver A ver A ver Ahí está Pásasela Tírate el triple Porque no se lo tira Me ha engañado Me ha engañado Ahí está A ver Tíratelo ahora Dame asistencia Ahí está Bien, 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 bien La conexión El zumo El zumo De naranja Bien exprimido Nos gusta Bueno, ya tenemos La insignia Desde la esquina Vamos a buscar La de largo alcance Que no se Cuantos triples Debo llevar No se cuantos hay que meter No se si hay que meter 100 o O 50 Ahora no me acuerdo Pero hay que buscarlos Bueno, esto Esto es rebote Uy, siempre me los quita Siempre me los quita Robby López Vamos a buscar ahí Ahí Este va Chis No entra, no entra No entra muy forzado Muy lejos Muy lejos ruso Porcentaje Oye, estás en la mierda Vamos a hacer un tapón Uy Buena defensada Ahí cogemos la bola Vamos a hacer un poco de showtime Ahí está El pase bien abierto para Wade Ahí está ¿Me das el pase o no? Gracias Canastita Canastita fácil Vamos a sumar puntos también Que sirven para la carrera Para la carrera del MVP Del All-Star Tenemos que ir A New Orleans Este año Está Canastita Nuestro colega Bien, que grande Que grande Cat Uno de los mejores Pivots Los mejores interiores de la liga Para mí Junto a Vamos a hacerle Vamos a hacer un este Hay un Un fairway A ver Y ahí está Que viene Que viene el Rusevski Pues lo que os decía Para mí Hablaban ahí Había un poco de debate ¿No? En la NBA Quien eran los mejores interiores Y... Pues... A ver... Hablaba Lebron el otro día Que... Demarcus Cousins Era el mejor interior De la liga A mí me gusta mucho Catch Porque es capaz de hacer muchas cosas Es habilidoso Puede correr Es rápido Movimientos Puede meter triples Es el pivot moderno ¿No? Digamos que es el pivot moderno de la NBA El prototipo de pivot moderno Bueno... Eh... Demarcus también mete triples Bueno... Y... Nos... Nos... Nos envían al banquín Nada Bueno volvemos a la pista 25-36 Partido de momento plácido 15 puntos ya para el ruso Estamos ya en el tercer cuarto Y vamos a buscar Más soltan Ahí está Vamos a hacer el dos contra uno Ahí está Uy que no llego Uhhh WTF El coleguita de pesca me ha metido el triplaco en toda la cara Ahí el triplaco El mate en toda la cara chavales El mate en toda la cara Se la quiero devolver Es que me hacen el dos contra uno ya Me hacen ya todo el rato dos contra uno Madre mía Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Estoy cansado Y la fallo Estoy cansado y la fallo Me cago en todo lo que se menea ¡Ofh! MILA EH 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 ruso tío Ruso defiende Defiende Vaya mate me ha pegado Kat Vaya mate me ha pegado Kat Vamoos a buscar la zona a continuación Y ahí te devuelvo el mate No estaba cara un Zenitaus, pero yo te devuelvo el mate Ahí está, célebralo, pero defiende un poco Vuelve, corre, corre, ahí está A cuatro puntos Y se pueden poner a tres, ¿eh? Ojito que este partido se puede poner Interesantísimo en el United Ruso tienes que aparecer, ¿eh? Mira, mira, me cubre Kevin Garnett Me cubre Kevin Garnett, ahí Pues cúbreme Eres muy lento para mí Triplito Recibe y tira, se activa Bien, veinte puntos ya Vamos, vamos, Kevin Garnett, ¿eh? Conmigo, madre mía, vaya duelo Duelo de jóvenes Y de Leyendas de la NBA Y de posibles leyendas Vamos a ver, ahí está el step back Ahí recorta, vale, vale, vale Espectáculo, espectáculo Es que me la dan todo el rato, tío, me la dan, me la dan Me la dan, ahora ¡Uy! Casi sale, casi sale El Aliouf, fuera de banda Uy, el Ruso Dice Me cago en todo, he fallado Un poco pedrote Alexei Y tú lo sabes Ese balón, no sé si era para Portis Bueno, Kevin Garnett que se va ahí Con cara de pocos amigos Y ahora con quién estamos A ver, uy, pues estoy con este, con Wiggins ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, vaya empanada Llevas 41, 37 Me voy a la esquina No me sigue nadie No me la pasa Vete a la otra esquina Ahora sí ¡Justice, tío! No me la pasa No me la pasa, Justice No me la pasa, Justice Y encima me hace el símbolo Me hace el símbolo de que me calle Atención, hay ruptura Hay ruptura ahí Hay ruptura del zumo de naranja, chavales Y encima me meten Me tiran al banquillo Y cada partido igual, ¿eh? Cuando anotamos a partir de 15 puntos Nos empieza a hacer el 2 contra 1 todo el rato Bueno, sigo sin defender, ¿eh? ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El ruso! Tiro taponado Vamos a celebrarlo Ahí está Me ha pelado a mí mismo Mira Con... The Bull Ahí está Vio la contra A ver si me la paso La pido, la pido, la pido Voy a hacer una jugada maestra Ahí está ¡Olé! ¡Aula está buscando a Audrey Wiggins! Ahí está ¡Qué grande! ¡El reverso! Como has hecho una bandeja En verde Sí señor Vamos a ver A ver, está definido Por otro está buscando a Wiggins, ¿eh? es un buen descontra el ruso por los alzado nosotros vamos a poner el rebote que trasero así siempre me lo quita últimos 22 segundos estamos en 30 vamos a hacer este par que es 50 para la insignia para los primeros anotados consecutivos de ver un poco últimos segundos del partido vamos a poner en 33 puntos igualamos la marca del último bueno nueva victoria de chicago bulls pues quien iba a ser a esa alex y romano 33 puntos y rebote 5 asistencias creo que me quieren hacer alguna preguntita desde el estudio vamos a ver ahí está está shak a ver que nos dice con la cara de fumao que llevo y te imaginabas que sería tan fácil ganar nunca espero que vayamos a dar una paliza me confío en darle todo y ganar yo creo que la opción más chula pues no sé si es esta no ahí está que el amigo es que cada amistad es colega a ver no quería palizarles de 20 30 puntos pero bueno ahí estamos no pues nada al final 33 puntitos nada lo de siempre lo de cada semana cara de flipando de shak attack bueno tenemos rueda de prensa chicos como estáis tomando todos los rumores de los traspasos en el equipo sobre todo los cafetanes justice que no es tan coleguita visto lo visto defender desviar no lo voy a decir me quedé por culito no yo prefiero no hacer comentarios ahí está huyuyuy se rompe ya si no me ha pasado no me ha pasado mucho no me ha pasado mucho y yo pero me ha apoyado a los tíos humitos bueno no diciendo nada no sé si es apoyar o qué pero bueno de momento está ahí concentrado yo estoy con mi ropa de clive la cavaliere a ver si los caps pilla en la indirecta se va contentos ya pues nada sabéis hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que me estoy divirtiendo bastante otra vez con el ruso con program con todo lo que es el modo de mi carrera así que lo vais a ver en el canal aunque tenga pocas visitas pero a mí me gusta subirlo y me gustaría también que le deis like si lo veis y gastar unos minutos con el ruso que es un tío simpático con el pelo rojo si un pecoso pero un tío simpático al fin y al cabo hasta luego y Gracias por ver el video.